El Consejero Nacional de Seguridad Pública, James Tobin, dio a conocer que durante el sexenio de Carlos Joaquín González se registraron avances en materia de seguridad, especialmente hubo una reducción en homicidios, que es uno de los puntos que se consideran en las embajadas a la hora de emitir recomendaciones, y también disminuyeron los robos a comercio con violencia. O a las localidades que son peligrosas, tanto las embajadas como todo, homicidios, homicidio doloso se redujo, se redujo considerablemente, ha ido bajando mes con mes, esa es la parte buena, la parte mala es que subió de nada a 700 en un año, y de ahí ha venido a la baja. Creo que la estrategia no estaba bien planteada de origen y se replanteó, y hoy por hoy, pues bueno, aún cuando sigue siendo a la baja, pues hablar de 300 no es poco, ¿sí me explicó? Pero yo prefiero hablar de 300 que de 1.000, ya me explico, o sea, mi punto de vista siempre es ver hacia las tendencias, ¿no? Otra tendencia que va a la baja es el robo a comercio con violencia, ese bajó tremendamente, tremendamente. Se mencionó que la violación simple es un delito que ha crecido a lo largo del país, así como a la violencia familiar. Por ello, presentaron a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, una agenda para dar la atención especial a la prevención, así que estarán trabajando en conjunto para combatir estos actos delictivos. Hablemos de los que preocupan, primero, de los que preocupan y que sabemos por qué hay datos duros, es violación simple, eso es tremenda, la violación simple sí ha crecido en todo el país, Quintana Roo no es la excepción, y yo creo que era un delito que estaba muy callado y que al empoderar más a la mujer y al tener un poco más también de información precisa, sale a la luz, ¿verdad? Y ese no está bajando. Y el otro es violencia familiar. Violencia familiar es, que es una de las partes de la agenda que se le entregó a la gobernadora electa, es puro trabajo en prevención. Digo, está bien que les compren uniformes y patrullas y pistolas y eso, pero lo que realmente se necesita es prevenir, o sea, nunca vamos a salir de esto si no prevenimos. Uno de los retos de la nueva administración será erradicar los delitos de alto impacto como la extorsión y el derecho de piso, el cual se debe atacar inteligentemente, ya que hoy es considerado un delito patrimonial, por lo que se consideró replantear el delito como uno contra la vida. Es decir, desde que exista una llamada, este acto delictivo se convierta en uno de oficio. Yo creo que el reto más importante en tema de delitos de alto impacto, extorsión y derecho de piso. No queda duda, ¿eh? Derecho de piso, sobre todo, es un delito que se tiene que atacar inteligentemente, no frontalmente. O sea, hoy el derecho de piso es considerado un delito patrimonial. Entonces, para que el delito se conflagre, yo tengo que pagar. Y después de que pague, me carean contra la persona o contra sus abogados. ¿Qué debe de proceder ahí? Que creo que sería ideal y lo que hicieron en Chihuahua para reducir, que es el único estado que ha logrado reducir. Esto fue Ciudad Juárez. Bueno, Chihuahua como estado, Ciudad Juárez como localidad. Este, replantear el delito y que sea un delito contra la vida. Entonces, desde que me hablan por teléfono, por padre, ahora sí ya desde que te hablaron, ya es de oficio. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.